Hola, sígueme, vamos a ver si vemos calladitos aquí, hay unos venaditos, sígueme, ahora vente a ver si siguen los venados, para que la gente lo vea, hay unos venaditos detrás del árbol, vamos a verlos, Dios bendiga a nuestra gente que están ahí, estamos caminando, estamos caminando, ellos están aquí, mírenlo tranquilito, lo vamos a agarrar, siguen haciendo un cross up, yo te voy guiando, mírenlo, mírenlo, mírenlo venaditos, Dios bendiga a la gente que están ahí en fe, y la gente que están ahí en Randy Island oficial, es un honor para nosotros saludarle, ahí están, mírenlo venaditos, mírenlo, así que cuando usted entre a Facebook, busque Bacalista Randy Island y los que estén en YouTube, ponche la campanita y cada vez que estemos en vivo, le van a enviar una notificación, a ver cómo ves tú esto, bien bonito, sí, y cómo está viendo Colorado, es bonito, acá hay una montaña con nieve arriba, muy bien, pues Dios le bendiga a todos.